Esta vez aprenderemos a hacer un botón personalizado, en este caso sería un botón para este fondo. Yo quiero que el botón se componga de dos elementos, un ícono y un título, como lo vemos en este botón. Para esto utilizamos la herramienta cuadrado para hacer el rectángulo que lo compone. Y el tamaño de este debe ser de acuerdo a la composición, ustedes eligen bien qué tamaño lo quieren, pero no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Vemos que el botón tiene los bordes redondeados, le damos clic a esta esquina, donde aparece un punto rojo y empezamos a jugar con los bordes. Lo ponemos al gusto propio y ahora vamos paso a hacer un círculo presionando control sostenido para que el círculo me crezca proporcionalmente y no se me vaya a deformar. Presionamos la flecha negra o F1 para mover los elementos y quiero que el botón sea de color naranja, entonces vamos a seleccionarlo y a elegir el color. Ahora procedemos a darle la sombra al círculo. Para esto nos vamos a la parte superior donde dice filtros, sombras y brillos y sombra paralela. Activamos la casilla de vista en directo y empezamos a jugar con estas características. Una vez tengamos la sombra como queremos, le damos aplicar y luego cerramos. El siguiente paso es poner el icono sobre el círculo. Yo ya lo descargué de FreePick y simplemente lo voy a arrastrar. Lo ponemos encima del círculo, le cambiamos el color, en este caso es blanco y vemos que ya va tomando forma nuestro botón. Ahora procedemos a escribir el título del botón, en este caso inicio, presionamos la tecla T o nos vamos para esta herramienta. Presionamos F1 o la flechita negra. Le cambiamos el tamaño, lo disminuimos presionando control para que no se nos vaya a deformar. Y el tamaño se va cuadrando de acuerdo al espacio donde deba ir. Como el tema en general del botón y el fondo es Halloween, lo que vamos a hacer será buscar una tipografía más acorde al tema, descargarla, instalarla y la pasaremos acá. Para esto nos vamos a la página da font y buscaremos una tipografía de acorde. En este caso me voy a la sección de terror, que es donde puedo encontrar diferentes tipografías sobre el tema. En este caso voy a elegir esta tipografía, presionamos donde dice descargar, damos a aceptar y en el computador lo vamos a buscar. Metemos a descargas, buscamos por el nombre de la tipografía, abrimos el archivo comprimido, damos clic en la tipografía y en la parte superior le damos instalar. Para poder utilizar la tipografía que acabamos de descargar debemos reiniciar el programa. Entonces debemos primero guardar y cerrar Inscreed. Lo volvemos a abrir y seguramente la tipografía ya esté en el programa. Seleccionamos el texto que habíamos escrito anteriormente, presionamos T, lo seleccionamos y buscamos la tipografía que acabamos de descargar. Ya tenemos el título con la tipografía que queríamos y ahora le damos el color. En este caso blanco o lo podemos dejar negro. Procedemos a agrupar todo, hacemos una selección grande que nos abarque todos los elementos que tiene el botón y presionamos CTRL-G o clic derecho agrupar. Ponemos el botón en la parte donde iría en conjunto al fondo y ahora procedemos a exportarlo y guardarlo para poderlo montar en la plataforma Apple Inventor. Lo seleccionamos, nos vamos para archivo, exportar imagen en PNG. Es importante la pestaña de selección esté activa. Nos vamos para el tamaño de imagen y en donde dice píxeles A le vamos a dar una resolución de 150. Aquí no es necesario ponerla en 300 porque no es un fondo ni un elemento grande. Simplemente es un botón que es algo pequeño. Le damos en exportar como para guardarlo y buscar la ubicación. Guardar. Activamos esta casilla, ocultar todos excepto los seleccionados. Y le damos exportar. Este fue el botón que realizamos y ustedes pueden seguir realizando sus otros diseños para la aplicación. Gracias por ver el video.